Yo tengo mi toro negro, yo tengo mi toro negro, cría de mi vaca blanca, cría de mi vaca blanca. Yo me voy a pastellarlo, yo me voy a pastellarlo, cruzando el brillo a la banda, cruzando el brillo a la banda. El amor que yo tenía, el amor que yo tenía, siempre era de buen cariño, siempre era de buen cariño. Ella siempre me decía, ella siempre me decía, yo te quiero desde niño, yo te quiero desde niño. A bailar, Maximina Figueroa, con Yoselin Bolaño, por Celentín. A bailar de mi vida, a bailar de mi vida, tú eres mi dulce encanto, tú eres mi dulce encanto. Tú me diste tu cariño, tú me diste tu cariño, por eso te quiero tanto, por eso te quiero tanto. Tus ojos que me miraron, tus labios que me besaron, Abelina de mi vida, esos tiempos se acabaron. Tus ojos que me miraron, tus labios que me besaron. Abelina de mi vida, esos tiempos se acabaron. Tus ojos que me miraron, tus labios que me besaron. Abelina de mi vida, esos tiempos se acabaron. Tus ojos que me miraron, tus labios que me besaron. Abelina de mi vida, esos tiempos se acabaron.